Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir Si tú no lo estás Cada rumor que llega a mí Te haces hoyar, estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar, tú ya no estás Tú ya la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu reza infantil Que no escuchas Ya no te frías tú No brilla más del sol Desde que tú no estás Llorando estoy Claro que sí Es un homenaje Para Germán de la Fuente Que en paz descante Y para todos los pueblos de lo grande ¡Hola! De primero ¿Dónde estás? En que otros labios mis caricias que harás Mientras aquí Haga recuerdo Es un santillo Para mí Por el amor Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tú estoy con ti Que va a escuchar, las noches frías, sol, lo voy a llamar, el sol, desde que tú no estás, llorando estás. Amén.